Buenos días, encantada de estar con ustedes. El título que me dio la profesora, inspiración y motivación por la lectura. Les voy a contar una breve historia. Yo comencé en la carrera literaria hace 22 años y la frase que se escuchaba era, en Panamá no se lee. Y yo pregunté, ¿y qué están haciendo los escritores por promover la lectura? Es nuestra responsabilidad. Y comencé a ir a Excedra todos los sábados. Tres meses fui sola. A los tres meses llegó el poeta Salvador Medina Baraona. Hicimos el grupo Letras de Fuego de Escritores y Lectores. Y posteriormente creé el programa sociocultural Siembra de Lectores. Que no solo tiene más de 300 círculos a nivel nacional presenciales, sino que creamos uno virtual mucho antes de la pandemia que tiene 4.700 miembros. Inclusive personas del extranjero. Todo este movimiento es para promover la lectura. Todos los primeros sábados del mes, yo abro mis puertas del Zoom de 3 a 4 para que los niños y los jóvenes lectores, todos los lectores participen, comenten sus lecturas. Además, sale por la plataforma que yo tengo en 7 redes sociales. Y los padres pueden ver a sus hijos. Ustedes saben lo que es un sábado en la tarde que un niño, un joven, se quede en una actividad de lectura pudiendo irse a un juego, a un video. Eso es el espíritu que hay que inculcarle a los jóvenes. Yo tengo que felicitar a la profesora Gemari Gaitán de Batista, que durante estos 5 años que tengo, porque yo comencé con los videoconferencias antes, hace 12 años, de la pandemia. Por eso que a mí la pandemia no me sorprendió, ni me hizo cambiar de la noche a la mañana de actividad, porque ya yo hacía videoconferencias. ¿Por qué? Porque me requieren en Los Santos, en Chiriquí, en Colón, en Panamá, y no puedo. No puedo desplazarme a todos los lugares. Y por internet sí puedo hacerlo. Queda grabado, sale en las plataformas, y el niño se siente importante cuando llega un familiar y dice, mira, la escritora conversó conmigo desde este libro, mira mi participación. Y eso hace que se enamoren de la ley. Miren, yo estoy promoviendo desde primaria, desde tercer grado, con travesía mágica, cuarto grado, niña bella, y vamos subiendo, inclusive en las universidades. Y yo escucho la palabra, como antes en Panamá no se lee, nadie entiende lo que lee. Yo les hago una pregunta. ¿Alguien ha examinado los párrafos? A veces hay párrafos nebulosos, que ni uno que es un lector experimentado entiende y tiene que regresar y tiene que ver, porque no es tal la idea principal clara. Hay una, hay una forma de verificar la nebulosidad del párrafo. Yo le dije a una profesora que decía, ay, dicen que mis estudiantes salieron mal en comprensión lectora biografía y leyeron niña bella y lo comprendieron todo en un lenguaje sencillo, porque esa es la última revisión que yo hago. Porque yo no quiero llegar al diccionario de mis lectores, yo quiero llegar directo a su corazón con un mensaje contundente, como lo hago en Vida de Compromiso, la historia de un educador a mi madre. Y no solo en esa novela le hago un homenaje a mi madre, le hago un homenaje a todos los educadores que son formadores de hombres y mujeres de bien, porque a veces decimos, ah, pero mira cómo salió ese muchacho, de qué le sirvió la escuela. Verificate que lo más seguro que desertó. Y recuerden que la familia también tiene que poner su cuota de formación en valores. Entonces, esa novela, cuando ustedes la leen, se sienten inspirados. Y cuando ven la novela del bullying, ven que detrás de esa novela hay un trabajo de investigación, un trabajo social. Porque yo no solo entrevisté a las víctimas, sino a los acosadores, que son víctimas de violencia en su casa. Por eso se llama un grito desde el silencio. Y tenemos que ver cómo enfrentamos el bullying y minimizamos ese flagelo. Porque el bullying prospera por la complicidad de los mismos compañeros que cuando se burlan del más débil, se ríen. Y siempre recuerdo esa frase de Dan. No me preocupa la maldad de los perversos. Me preocupa la indiferencia de los buenos. Porque si tres o cuatro compañeros se levantan y dicen, no vamos a permitir que acoses a nuestro compañero, vamos a decírselo a la maestra o al profesor, inmediatamente termina el bullying. Entonces yo trato de llevar esa, la de Roberto por el buen camino, que ahora los chicos me pidieron continuación 20 años después. Hace que los chicos piensen dos veces antes de incursionar en la pandilla, porque el mensaje está claro. El crimen no paga. Entonces el escritor tiene que tener una premisa clara, un mensaje contundente. Entonces que me digan a mí que no compré. Pero yo he leído. Yo dije, pero esto qué es? Aquí no se paran barras por aquí. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Porque así como se decía antes, en Panamá no se lee. A mí un escritor dice, en Panamá no se le dio. ¿Cómo que en Panamá no se lee? Sí se lee, pero tienes que hacer tu gestión. Porque si no, yo no estuviera llegando. Ya me faltan como cuatro mil libros para llegar al medio millón de libros, copias aquí en Panamá. Porque también hace ocho años comencé la publicación de ebook. Porque los escritores no salíamos al extranjero. Las editoriales no se interesan en vender en otros lugares. Tienen que gastar en promoción. Y yo lo hice a través del internet. Y todos mis libros están en formato ebook. Hay chicos que los leen en el teléfono. El mundo cambió y tenemos que darnos cuenta de esa realidad. Cambió el mundo. Miren, el primer sábado de este mes hicimos una fiesta del libro. Porque como usted acababa de terminar la semana del libro, Ustedes no se imaginan la felicidad de esos niños. Y una maestra me comentó que la madre le dijo, yo no voy a gastar dinero en data. Y la niña de sexto grado le dijo, mamá, eso no es un gasto, eso es una inversión. Porque si yo soy lectora, voy a ser buena estudiante. Este pensamiento tiene un niño de sexto grado cuando la maestra lo va orientando en la lectura. Siembra de lectores tiene capítulo en Azuero, Chiriquí en Panamá. Me falta uno en Veraguas. Si alguna de ustedes o alguno se interesa en comenzar a formar, comiencen con un círculo de lectura. Y se conectan este primer sábado, yo los presento. Y cuando hacemos las reuniones de todos los capítulos, ustedes pueden ver el entusiasmo de las personas. Porque recuerden que lo ven a través de las redes sociales. Y han formado círculos de lectura amical y familiar. Así como la familia que resta unida, permanece unida. La familia que comenta los libros también comenta cuando tiene un problema. Hay comunicación. Entonces ese es mi llamado. Un llamado a que promovamos la lectura. Yo no me puedo pasar un solo día sin leer. A mí los niños me dicen, ¿y cómo yo hago para adquirir el hábito de la lectura? Digo, el hábito de la lectura, como cualquier hábito, se forma en 21 días. Escoge una hora del día. Siete de la noche, vamos a suponer. Ya terminaste tus tareas y todo. Y lee por 20 minutos durante 21 días. Te aseguro que el día 22 no puedes dormir si no has leído. Lees todos los días, inclusive el domingo. El domingo dedícaselo a leer la Biblia. Entonces, si tú lees todos los días e incorporas esta rutina y tu familia te va, te ve leyendo, todo el mundo va uniéndose. Unidos por la lectura. De esa manera, con ese entusiasmo, esta pasión, podemos hacer de la lectura una actividad interesante. Miren, yo en mi canal de YouTube, tengo una serie de listas de videos y tengo de personajes inolvidables. Y a los niños les encanta el personaje de la maestra Rosa. Miren, cuando yo le digo, ¿cuál es el personaje que más le gusta? Travesía, Mágica, Paulito y Latiameni y la maestra Rosa de Vida de Compromiso. Los educadores, cuando leen Vida de Compromiso, renuevan ese compromiso, porque también están faltas de reconocimiento. No, solo es la crítica malsana. Pero ¿quién? Le dice a un maestro, a un profesor. Gracias. Ah, no, cuando sale bien el hijo es porque el hijo es inteligente. Salió a mí, dicen. Y el esfuerzo del maestro, del profesor, ¿dónde queda? yo recuerdo a mi madre tenía doble jornada no había IPE en Chifre y los de lento aprendizaje ella tenía niños de 11 años en primer grado repetían año tras año habló con los padres y se los llevaban porque salían a las 4 de 5 a 7 de la noche y cada hijo de la maestra Rosa era tutor de un estudiante yo fui la maestra porque era la maestra que reemplazaba porque mi mamá iba uno por uno pero cada uno era responsable del avance de Roberto yo tenía 7 años Roberto 11 grande, corpulento y yo comencé a enseñar mi mamá decía ella nos enseñó a leer desde los 5 años desde que tú sabes leer y escribir tú puedes ayudar a otra porque esa palabra que decía mi mamá que no sirve a los demás no sirve a nada no sirve para nada porque el servicio es la moneda con la cual pagamos el derecho a la vida entonces esa yo tengo esa vocación pedagógica porque desde los 7 años enseñaba porque ella quería además de hacer una función social compartir con sus hijos cuando ustedes lean esa novela van a sentir una gran motivación yo quiero también abrir el compás a preguntas porque tenemos que hacer círculos de lecturas comunitarios familiares amicales porque esa es la mejor manera de promover la lectura yo les voy a mostrar déjenme a ver aquí si me sale en pantalla el mapa miren todos los círculos de lectura que hay Veraguas necesito un coordinador miren en Panamá soy yo tengo 208 en Veraguas hay 12 necesitamos urgentemente un coordinador pero tenemos 378 círculos y tenemos inclusive internacionales porque mi sobrino en Canadá él coordina el de Canadá tiene uno en México tiene dos en España porque la lectura tiene que ser global porque nos beneficia a todos entonces yo también quiero abrir un compás para que ustedes pregunten porque este siembra de lectores miren siembra de lectores tiene de coordinadores en Aguaduncia la poeta Aura Méndez de Canova en Azuero a Olga Tapia en Chiriquí a Laura Nieto y en Panamá somos un grupo que ustedes buscan en mi página web y está la estructura de siembra de lectores somos un grupo dedicados a promover la lectura miren ya cuando el niño se hace lector que tiene la comprensión lectora es tan fácil para él estudiar yo tengo testimonio de muchos niños que comenzaron con travesías mágicas ya se graduaron de la universidad y siguen amando la lectura entonces vamos a hacer de la lectura miren como yo les digo en los círculos de lectura hay actividades colaterales pueden hacer escenificar tal parte de la novela en la de bullying pueden hacerlo pero de acosador que haga uno de los profesores para que ningún estudiante se tome el papel hay de acosador y de víctima de bullying escojan a uno de los que hace bullying para que él sienta como siente y hagan ese comité anti-bullying que yo pongo en la novela donde está el gabinete psicopedagógico donde está el orientador el psicólogo dos estudiantes conciliadores un profesor y un representante de la dirección del colegio en ese comité van a llegar los primeros casos de bullying y si no lo pueden resolver van para el gabinete de Meduca porque los acosadores de hoy son los delincuentes del mañana y las víctimas de hoy serán víctimas durante toda su vida llegarán a un trabajo y también el jefe o los compañeros le harán bullying entonces liberemos a todas esas personas que desde el silencio gritan y esta escritora grita también basta ya no podemos permitir el niño que yo entrevisté me dijo yo no me he suicidado para no hacer sufrir a mi madre hasta ya llega el bullying y no podemos permitir por eso que la novela se llama un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying es un abismo así es que adelante las preguntas con mucho gusto y mucho cariño se las voy a responder el coordinador que porque esta es una tarea de todos la sala es una pregunta hacemos esta apertura esta valiosa oportunidad que tenemos todos para la escritora para como que no escuché pregunto comentario no escuché bien tienen que alejarse un poquito del micrófono ¿no? ¿hay alguna pregunta o comentario? Buenas buenas buenos días respetados directivos de la general de la queridísimo colega directores y directores la pregunta es la siguiente ¿qué tiempo debe tener una persona para adquirir el hábito de la lectura diario? mire esa es una pregunta muy interesante primero que nada eso lo aprendí de los jóvenes tienen que escoger un libro que les guste si cogen un plomo como ellos dicen a las dos páginas lo sueltan deben leer mínimo 20 minutos obligados obligense al principio hay que obligarse para adquirir un hábito pero si usted sigue porque lo atrapó el escritor o la escritora siga leyendo que más rápido va a adquirir el hábito de la lectura pero obliguese 20 minutos por 21 días y después me llama y me va a decir soy un lector ya que no puede dormir si no lee gracias buenos días licenciada María del Lago yo le voy a decir aquí al señor Ciro que yo no veo a la persona que hace la pregunta efectos técnicos será buenos días licenciada María del Lago buenas tardes para nosotros un placer escucharle nosotros estamos leyendo sus obras ya ve ya un poquito desde el silencio y es una experiencia muy bonita estamos desarrollando un encuentro estudiante que me ofrezco para formar parte que soy el público de lectores así es que estamos a su disposición seguimos en contacto porque los niños anunciamos la lectura y los resultados se ven inmediatos estamos leyendo todos los días y estamos haciendo actividades conexas a la lectura y es una experiencia bonita y ahí tenemos una feria didáctica donde pusimos todas las actividades que nos hacen con la obra que nos publica tiene un lenguaje sencillo fácil de entender para los estudiantes gracias por los aportes gracias a la educación de nuestro país yo quiero agradecerle sus palabras compensa todo el esfuerzo porque la última revisión que yo hago de la novela es en este sentido quitar todas las complicaciones porque después hasta ahí llega el lector entonces hay que tener cuidado miren también el inicio de la novela es muy importante yo en youtube tengo todos los inicios miren que yo a veces que a mí me da pereza leer y le mando el video de cómo inicia Roberto por el buen camino me dicen hay la maestra la profesora no me la mandó digo y tú te tienen que mandar la profesora para tú leerla tú leerla y te paras y le dices en la clase de español leí tal novela por mi cuenta como me dijo un chico en una feria de Santiago llegó con una bolsita de arroz con 18 libros dice fírmeme uno digo no te lo voy a firmar todo digo pero todo esto 16 años te lo mandó tu profesora dice yo leo por mi cuenta pero con qué orgullo me dijo el adolescente que él leía por su cuenta entonces eso es lo que tenemos que buscar novelas que sean breves porque todo eso yo lo tengo estudiado si la novela es muy de muchas páginas cuesta mucho dinero y se hace difícil comprarla breve pero que comience y atrape al lector que tenga ese gancho que el lector no pueda dejar de leer entonces eso es importante a la hora de asignar un libro ustedes vean cómo comienza el libro porque si no los estudiantes no lo van a leer y van a buscar resumen a mí uno en San Miguelito me dijo y por qué de sus novelas no hay resumen digo porque todos los lectores la terminan de leer y se fallan me dijo súper me dijo pero no hay resumen es por eso porque los estudiantes es una novela breve que los atrapa que es la realidad que ellos viven tengo también de otras temáticas que tengo que hacer para público en general pero las que todas están asignadas para los colegios desde primaria hasta secundaria y público en general pero las que están asignadas con un mensaje social esas novelas tienen que tener un impacto porque si no los estudiantes no la leen les da pereza yo les voy a decir que yo aprendí eso de los muchachos si la novela yo no tengo que hacer un esfuerzo para seguir leyendo la novela el escritor tiene que atrapar esa es su su obligación si quiere que yo lo lea eso lo aprendí de los jóvenes ¿Alguna otra pregunta? ¿Sinonáculo? ¿La va a publicar? Hola, hola Rosmaní Buenas ¿Me ves? Sí, perfecto La profesora Naceli un gusto saludarle definitivamente que sé que puedan compartir nuestros compañeros que es un escenario de supervisores directores de la Dirección Regional de Educación de Veragües hemos estado desarrollando esta práctica esta jornada académica y no podíamos dejar de lado la lectura porque es uno de nuestros fundamentos en la educación así como lo inscribe uno de nuestros escritos ¿Cómo podemos hacer en Veragües? Ya sabemos que en los sábados de 4 a 5 fomentas la lectura a través de tu canal que yo les voy a dar la dirección que tú has podido compartirnos y que en la página en internet es fácil de adquirir y que tiene el correo también a disposición eso va a llegar a cada uno de ellos ¿Cómo podemos desde el centro educativo iniciar esos círculos de lectura? sabemos que sabemos que de media y de media lo están haciendo porque cuentan con muchos de español y es parte de el turismo así que podemos orientarnos a los directores de educación primaria ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Cómo no profesora? Yo me ofrezco para asesorarlo porque ya yo he formado 378 círculos y el virtual le doy seguimiento también profesora cada vez que leen una novela mía se comunican usted tiene mi teléfono asignamos una una hora y fecha y hora y yo les doy un conversatorio a los niños ustedes no se imaginan la felicidad de ellos cuando y ahí sí lo podemos hacer por mí por mi red porque el papá y la mamá la mamá desde la casa si está en la casa o en el trabajo puede ver la participación del niño y eso ellos es una felicidad yo me reúno una vez al mes puertas abiertas incluso en una ocasión los niños dicen yo estaba viéndolo en YouTube digo sí pero ¿por qué no te metiste en la sala de sub? Dice me daba pena porque todavía no soy experto digo si no tiene que ser experto porque quiero que sepan que ustedes ven a los niños de San Bernardino y esto es una porque vienen leyendo desde tercer grado entonces y una chica del comercial Panamá que es brillante la interpretación que da ella había otra niña de sexto grado que me hizo una pregunta muy poco usual me dijo dice que si usted tuviera que quisiera conocer alguno de sus personajes ¿cuál sería? y yo dije con los personajes entonces ellos hacen unas preguntas que ustedes no se imaginan una vez que van cogiendo la práctica y yo tengo mucha paciencia la paciencia me la comentó mi mamá desde que yo era maestra a los siete años yo tenía que tener mucha paciencia con Roberto pero quiero que sepan que ese niño Roberto posteriormente se graduó aprendió a leer a escribir y atendió la farmacia del papá miren lo que puede cambiar la vida un maestro con compromiso y Nina otra de las niñas que se graduó de sexto grado de doce años Nina trabajó en el seguro social dando la cita y cuando mi hermana se la encontró eso fue el gran abrazo porque mi hermana era la maestra de Nina porque mi mamá comandaba el grupo pero cada uno de nosotros nos encargaba de que ese niño aprendiera y todos aprendieron entonces esa es una misión de vida que cuando ustedes leen esa novela con esa novela pueden hacer la práctica de los veintiún días pero yo les aseguro una cosa la van a leer el primer día porque es una novela que los atrapa como Niña Bella cuando yo llevo la profesora que me comentó de Niña Bella el personaje de la abuela de Mona Grillo inserto el humor en la novela porque la novela tiene aspectos tristes y como doña Antonia cambia la vida de toda esa familia la reeduca entonces tenemos que hacer de la lectura una actividad interesante y quiero que sepan yo estoy como le digo a los niños a la distancia de un clip no es difícil no necesita nada más ID contraseña porque a veces los enlaces no funcionan y entran y conversamos terminaron de leer la novela se ponen de acuerdo conmigo y yo les doy la fecha del conversatorio nos ponemos de acuerdo y los niños van a estar felices de poder hablar con su escritora gracias a la pantalla nos pueda publicar también virtualmente un certificado que la dirección regional y todos los docentes que queremos hacer dice que honrar honra y pues cada una de esas experiencias y testimonios que cada una de esas almas que nosotros podemos tocar desde la lectura sabemos que va a haber un compromiso de los supervisores y directores quizás iniciando por nosotros mismos porque hay una excusa que fue la de nosotros mismos a veces la mayor excusa es que no te le confío así que sé que hoy hemos sembrado una semilla probablemente quizás hemos pegado alguna planta que cae acá así como la manifestación de la profesora María del San Luisino de la COVID que ha llegado a la escuela de San Canadá a José de la la de la la de la claro que sí la profesora está con nosotros aquí también así que va a llegar a muchas muchos de los detalles más así que desde nuestra dirección regional de la educación de la agua queremos agradecer infinitamente los Maritaria por ese valioso aporte que ha brindado a la educación panameña y bueno que ha salido a otros países nuestra frontera para poder llevar comentar el hábito de la lectura así que hay una manera de agradecer y lo vamos a solicitar y sé que todo el mundo va a querer acompañar es común saludoso y fuerte aplauso para ti profesora antes yo quiero despedirme de todas las autoridades de la región de Veraguas educativas de Veraguas y de todos los profesores presentes recuerden que siempre van a poder contar conmigo mi teléfono es 6980 7972 6980 7972 me llaman y asignamos el conversatorio gracias